Vamos ahora con el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que ratificó este miércoles la medida de coerción de prisión preventiva que pesa contra Aquiles Christopher Sánchez, ex contralor de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y acusado de corrupción como parte de la operación Antipulpo. Aneudis Martich nos dice más. El tribunal decidió mantener en prisión a Aquiles Christopher Sánchez a pesar de que un médico certificó que el reo corría el riesgo de sufrir un infarto que le provoque la muerte debido a su deteriorado estado de salud. El juez ha planteado que estas certificaciones médicas deben ser validadas por el Inasif y es la única forma de que él le daría un valor probatorio y por eso ha confirmado la medida hasta tanto nosotros podamos hacer esa validación. Nosotros en principio diferimos de ese criterio porque un médico es un médico y además el Inasif es una dependencia de la Procuraduría que es quien lo mantiene en prisión. Al ser trasladado al tribunal el encartado en el sonado caso Antipulpo, prefirió no ofrecer detalles a los medios de comunicación. Permiso, permiso. ¿Algo quiere decir Aquiles? Se trata de la tercera ocasión en la que el exfuncionario acude a los tribunales en procura de que le sea variada la medida cautelar por una menos gravosa. El grupo apresado como parte de la operación Antipulpo es acusado de defraudar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Para este viernes está pautada la revisión obligatoria de la medida de coerción a todos los imputados, donde la defensa de Christopher espera que el tribunal acoja su pedimento. En Santo Domingo, República Dominicana. Dominicana, Neudis Martich, Serena.